Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Tiene 19 años 20 años Espera no sé... Es un DJ Tiene más dinero que todos nosotros juntos Y ha viajado por el mundo y se acocheado No es feliz No mames wey Sería más feliz que nada con esa vida Pero no Tengo mi Xbox Tarea Y baba Mucha baba Pero wey, 10 y 2, ¿por qué? Wey, rayar, ya wey, no es gracioso Ay, no manches Esa es leyenda la puta palabra de todo Pinche pato, por eso se iba a cuchillar Iba a cuch... Qué jota eres, Regina, me bajaste un chorro Tira, puta Puto es una mala palabra, se dice órgano que necesita masculino Qué pedo se va a cuchillarlo directamente De hecho se dice Pussybike No tienes que decir puto, tienes que decir táctil No manches, Regina Regina, ¿por qué? Ay, ni siquiera estabas haciendo nada, ¿por qué? Te vi la intención, Regina A cuchillen, a cuchillen Todos enteros, todos enteros otra vez Todos enteros No pasa nada, no pasa nada, todos enteros Ay, puta Ay, confío aquí, no quiero humillar, porque no tiene nada, no se mueve No me dejan salir, sí, 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 que te apoyen, sí, que te apoyen, ¡Charlie! ¡Sí, todos enteros! ¡Pum! Se escuchó bien, Nico. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Soy Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Acabamos de Cristiano Ronaldo. Ya, ahora sí se pierde. ¿Quién dice? No sé, güey. ¡Sí! Me humilla si estoy en cero. Es genial. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vete a la mierda, Regina! ¡Humillen! ¡Humillen al que tiene 100! 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 Diosito, hijo, una vez que Harley fue humillado, todos estarán encerrados. Yo no sé cómo no te deje. No, 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 no. ¡Pum, pum, pum! ¡Ese güey! ¡Ya, ahora sí! ¡Ora sí! ¡No, no esperes! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Vete a la mierda! ¡No, Brian! ¿En serio, Brian? ¡Bryan! ¿Qué coño? ¡Mate a alguien! Mate a alguien, lo juro, y no me dieron la alarma Ay, güey Ay, Regina, ¿por qué no vas a estar ahí? Quítese Ese que tiene 140 como que no No No, ya, ahora sí, culeros Está bien, una, dos veces Pero ya, ¿no? ¿Qué? No es gracioso, coño Iba a ganar No, 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 puta, puta, ahí está Sí, sí, no, no, ven, no, no Ayúdenme, ayúdenme No puede ser Llevaba mil Ay, no me digas que no te humillé Regina, no te doy bien mucho Si no te puedo humillar No, 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 déjeme No, 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 no Gracias, gracias Gracias, Ryan por matarme Aquí no me van a poder humillar, tontos No, 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 no Que alcanzo el nivel de infana Ay 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 No, no, no No, no ¿Por qué? Valen verga Ya va Nomás se toque un arma donde corre como retard Y ya va muy tichoso Valen verga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tranquilo Tranquilo Yo te matare Espera Oh Puta madre Eh Harley a Harley No, no, no A huevo Sabre vivi a las escopetas Me cago en todo Me cago Joder hermano Joder hermano No Si Si Puta A Harley we No me la pelan Me la pelan Me la pelan Me la pelan Ay 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 Pum pum No Acuchillenlo ¿Dónde chingados está? Me quiso ganar Si Puta Ya No pueden No pueden No 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 Pum Quinto A la mierda, matenlo En serio, cuchillenlo, tiene demasiados puntos ¿Demasiados puntos? ¿Demasiados? ¿Demasiados? En los 80, ¿qué armas te dan? Digo, ubicar al güey que voy a cuchillar Y a la 90, ¿cuál te das? ¿Demasiados? ¡Ay no! Perdón, Bryan, voy así de cuchillarte ¡Ay no! ¡No, no, 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 déjame, déjame en paz, déjame en paz ¡Se mato! ¡¿Qué?! ¡Maldito DSR, me cago en tu vida! ¡Espera, no se llama DSR, es la, es la balita! ¡Póngale corrector a mi chiste! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ama! ¡Amaaa! ¡No, güey! ¿Por qué? ¡Ay, uno con 160! ¡Valen! ¡Toma, güey! ¡Se mello sobra! ¡Hija de puta gorda! ¡Ah! ¡Me dijo puta gorda! ¡Puta mida! ¡Puta mida! ¡Puta mida! ¡Puta mida! ¡Ay, que esa mida! ¡Esa mida tan puta! ¡Ven a tu madre! ¡Ven a tu madre! ¡Aaah! ¡Vaya! ¿Por qué, güey? ¡Tinga, tupito, pese! ¡No! ¡No, güey! ¡Me cago, Brian! ¡Mañana voy a llevar una bolsa con caca! ¡Te la voy a prender! ¡No, puto! ¡Sáquenlo! ¡Te la voy a prender! ¡Ay, hay un güey con la bazooka! ¡Hay un güey con la bazooka! ¡Lo podemos humillar! ¡No puede correr! ¡No puede correr! ¡Regina! ¡Ay, te salvamos la vida! ¡No, ahora sí puede correr! ¡Ahora sí puede correr! ¡Creo que sí! ¡No! ¡Gira, ira, ira! ¡Omillanlo, oндome! ¡Omillanlo! ¡¿Por qué a mí!? ¡Me equivocé! ¡Me equivoqué! ¡Síiii! ¡Ey! ¡Un... ¡Abucaqu! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya tenés los cuchillos! ¡Acuchíñelo! ¡Acuchíñelo! ¡Denle a like! ¡Y vete! ¡Y dale a like a tu jefa! Te daría like, pero me falta un dedo ¡Güey, ya tiene cuchillos! ¡No es cierto! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tengo la balleta! ¡Hay que matarnos entre nosotros! ¡Vamos directo con el de cuchillos! ¡¿El del cuchillo?! ¡Sí! ¡Sí, vayan directo con el del cuchillo! ¡El del cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡Primero con el gordo! ¡BOOM! ¡No, yo no! ¡Yo llevo cuchillos! ¡Yo no llevo cuchillos! ¡Sí! ¡No me gustan! ¡No me la pelan! Bueno, amigos, youtuberos, esperemos que les haya gustado este video Como todos los videos, recordamos, suscribirse al canal, compartir el video Y si les ha gustado, darles el like que nos apoya muchísimo Ya saben que nos pueden seguir por Facebook y Twitter Que vamos a estar más activos en esas páginas Y bueno, hasta la próxima Esperemos que les haya gustado TENETE 118 Se despide y hasta la próxima ¡FUERA! ¡Oh! ¡Oh! TENETE 118 TENETE 118